Cae la noche y habla con ella Preguntas obscenas Llenaron su cabeza ¿Cómo crees que se sienta? ¿Será que alguien le alimenta? ¿O camina por ahí y se sienta? ¿Se acerca como que lenta? ¿Será que trae tormentas? Quiero volar debajo de tu imaginación Quiero sentir tu cuerpo junto al mío con pasión Quiero cortarte las alas y bajarte pa'l infierno En un humo que suena obsceno Mira al espejo, se imagina entre sus senos Enredándose en su pelo, quitándole el atuendo Rompiendo aquel silencio, espeso de calor De amor no poder respirar, sofocar, si lo ve yo saber que nos vamos a hallar Ya va latiendo, poco a poco te voy consumiendo Mis labios fríos sobre tu cuerpo se van frutiendo Fuego que va encendiendo tu fragancia Déjame cantar en el fondo de tu aura ¿Cómo es que cambias esto? Adormeces el cuerpo Mis labios secos piden mojarse en tu veneno Si poco a poco me condeno Tú eres mi suero Probarte es lo que quiero Déjame robar tu sueño ¿Cómo es que cambias esto? Adormeces el cuerpo Mis labios secos piden mojarse en tu veneno Si poco a poco me condeno Tú eres mi suero Probarte es lo que quiero Déjame robar tu sueño Me gusta tu mirada cuando la traes colorada Deja tu colonia en mis almohadas Historias que se plasman pero nunca son contadas Con miradas que chocan a lo largo de la cama La luna va mirando Tu cuerpo hoy desnudando Tinta que va plasmando mis mensajes en tu piel Un ron que acompaña lo dulce de tus labios Mientras el cuarto es testigo del placer Verás que no me adueño Si lo que menos importa es el cuerpo Si solo es un objeto Y no estoy sujeto a eso Si mirando te recuerdo que ya pasé este cuento Solo que no recuerdo en qué momento Fue que perdí el aliento Si fueron fases de la carne o de los cuerpos De intentos, de defectos, de errores Que dejaron sin colores Y tú sabes ampliar dimensiones Sacarme de aquí y perderme en ti Dime paciencia pa' construir entre el corta shit Yeah Bolivia Ocho acá va aquí a coño Es el rock en la casa Un hack Soul Records en el beat 2-0-1-7 Yeah El rock en la casa 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 Gracias.